Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. Hola amigos, en el vídeo de hoy, probar, intentar y tratar de en español. El verbo probar es un verbo irregular que en presente cambia la O por V y su conjugación es la siguiente. Yo pruebo, tú pruebas, él, ella prueba, nosotros probamos, vosotros probáis y ellos prueban. Nosotros y vosotros no cambia. Usamos el verbo probar con la comida, la ropa y para saber si algo funciona. Vamos a ver varios ejemplos diferentes. Voy a probar este pastel. Parece delicioso. Cuando lo usamos con la ropa, usamos el verbo reflexivo probarse. Por ejemplo, hoy me he probado un par de smockines para la fiesta. ¿Cuál te gusta más? Y el otro uso de probar, como por ejemplo, probaré este disco de vinilo para ver si funciona. ¿Suena bien? Intentar y tratar son sinónimos. Y ambos son dos verbos regulares que en presente se conjugan así. Yo intento, tú intento, tú intentas, él, ella intenta, nosotros intentamos, vosotros intentáis y ellos intentan. Intentar y tratar de se pueden usar indistintamente. Y se utilizan para expresar un esfuerzo por algo o la intención de hacer algo. Por ejemplo, intentaré ganar la carrera. O trataré de ganar la carrera. Atención, siempre que usamos intentar y tratar de van acompañado de un verbo en infinitivo. Por ejemplo, voy a intentar estudiar un poco cada día. O voy a tratar de estudiar un poco cada día. Completa con probar o intentar. Voy a probar este helado. Este helado se ve delicioso. Voy a probar este helado. Se ve delicioso. Voy a probar este equipo de música a ver si funciona. Voy a probar este equipo de música a ver si funciona. Voy a... Voy a... Relajarme un poco. Voy a intentar relajarme un poco. No llegar tarde. Déjame tu respuesta en un comentario y dale al like si te ha gustado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte al canal y para contactar con nosotros en redes sociales o en profesporelmundo.com Ve enseñ нос o en profesión. ... Gracias.